La Hinchada de Cerro El jugador que ha brillado con la camiseta de Cerro Que sabía meter patadas Que le pegaba a todo lo que se movía Fuerte el aplauso para Víctor Hugo Mareco, señores Víctor Gracias por venir No, gracias a vos, Máximo, por la invitación Y bueno, estamos acá para responder las preguntas Y hablar un poco de todo lo que es fútbol ¿Es cierto que le pegaba a todo lo que se movía? ¿Te gustaba pegar o no? Me gustaba, sí, claro Sobre todo en un clásico Me gustaba ¿Son un estilo Felipe Melo, entonces? No tanto Él ya es muy... Se ve mucho Yo casi nunca se veía cuando yo pegaba Pero pegaba Estaba lindo porque Sí, antes de arrancar el programa Estabas contando algunas cositas Y es cierto Ahora con el bar no puedo ni pegar El bar te... A los jugadores como vos Te saca el arma principal No Es muy buena la música A veces sonidita viene A veces No, lo que pasa es que Yo como siempre digo Y es mi opinión personal El bar vino A limitar mucho Sobre todo a nosotros los defensores Y dar más ventaja a los delanteros Porque hoy en día Comete una falta Y todo el mundo está gritando Está diciendo Esperando Mirar a mirar la camarita esa Para poder castigarte Y bueno Yo creo que En nuestra época Cuando jugaba yo Eso no había Era mucho más Era más lindo Era mucho más lindo La viveza Que te quita el bar Hoy el fútbol se volvió más Para pileteros Sí Se volvió más para pileteros Y A mí me gustaba tirarme Pero bueno Pero viste Eso era parte del fútbol Era la viveza de cada uno Bueno a mí me gustaba A vos te gustaba tirarte A mí me gustaba hacerte Tirar o pegar Era como se dice La verdad no manio Digo ¿Eh? La verdad no manio No, no Coincido Coincido Yo creo que el bar hoy Acá por lo menos Es como que le buscan El pelito a la leche ¿No? Siempre busca algo A ver ¿Qué pasó en la jugada? Y las divididas Son divididas Víctor Por favor Dejá correr o no Antes vos decís Me tiro de cabeza Enfrente a una plancha Te tirás Capaz que hoy te tirás Y le corran falta al otro Por decirte O sea que todas esas cosas Se terminaban Agarrar, tacar, tirar Y si te das cuenta Al fin y al cabo El árbitro tiene Su propio criterio Nada más No es que el bar decide O sea es el árbitro Al final que dice No para mí no O para mí sí Acá a veces te pitan Desde arriba Dicen que penal O que no Pero todos los errores Que ya se vieron con el bar Hace poco Dese usai En el partido de cerro Se vieron más errores En el bar Que sin bar Porque sin bar Vos decís Es un error humano Se puede estar Pero con toda la tecnología Otra vez cometeros Los errores Peores errores Que sin bar Es una cosa Víctor Y recién estábamos hablando De los clásicos Te gustaba jugar los clásicos Contame cómo era Sí Los clásicos Vos mejor que nadie También lo sabés Jugar un clásico Ya en las semanas Sentí ¿Te preparabas distinto? Sí Te preparaba distinto El partido que la gente El hincha quiere ganar Que capaz que un hincha En la hincha Te dice No, no salís campeón Pero ganar el clásico Generalmente se dice Y jugar un clásico Era ¿Cómo es jugar un clásico Con la camiseta de cerro? Porque a ver A mí me tocó esta del otro lado Me imagino que son Parecidas las sensaciones Pero explícame vos Cómo es el hincha de cerro Si vos me lo tenés que describir El hincha de cerro Yo, mira que yo jugué afuera también Y tuve hincha Los equipos pesados Pero el hincha de cerro Es el pueblo Como todos lo sabemos El pueblo Nunca abandona Están siempre ahí Te hacen sentir Cuando estás en la cancha El aliento En las calles Mira que yo Hace 3, 4 años ¿Cuántos? Hace 5, 6 años Que salí de cerro Y es como si fuera Que estoy en cerro Todavía cuando me ven Por la calle Y todas esas cosas O sea que hasta hoy La gente te ve identificado Se ve que te reconoce Cuando diste algo En cerro O sea que dentro de la cancha Siempre Mi objetivo Siempre en todos los equipos Que tuve Dar siempre el máximo Y sobre todo Cuando se trata De un clásico Puedes perder Puedes ganar Pero tenés que dejar la vida Aparte yo creo también Víctor No sé si Ale Si tenemos imágenes De Víctor Hugo Con la camiseta de cerro No pongas jugando Los clásicos Porque no quiero que pasen Una infracción Que Viste Horario de protección al menor Igual es Porque sábado 23 horas 23 y algo Hugo Contame Que jugador te costó Marcar más En los clásicos Y si Estábamos hablando Me costó mucho Marcar Salguero también Que era muy Ahí está Ahí estamos viendo Mirá Ese es lindo Ese no se ve Eso fue falta para mí Mirá las lanas Que tenías Tenías Teníamos Tenías algo Ahí arriba Teníamos Ahora tenemos una pista No vaya Qué lindo Qué lindo Qué lindo salto Ese es un movimiento Que hicimos con el profe Fosati Que nos decía Que Si vos mirás bien El primero Hago un movimiento Salir Y el ganso Me tiene que atajar Medio a mesa ¿Entendés? Creo que jugué ese clásico Yo me parece Me parece que jugué ese clásico ¿Qué año fue eso? ¿2012? 2012 2012 2012 de la clausura ¿Cómo salió? Pará Pará Que esto quiero ver también ¿Qué es esto? Este Dejame ahí Antes de pasar al Al nuevo Parla Italiano Ahí estaba en otro nivel todavía Sí, ahí estábamos No, este clásico ¿Qué fue? ¿2012? 2012 Clasura ¿Te acordás cómo salimos? 4 a 1 Ganó Yo no jugué entonces 4 a 1 Ganamos Ganamos No, yo no jugué entonces No, vos sabés que me parece que sí jugué Fue volante central yo acá ¿Por qué volante central? Y porque Yo vine en Cerro Y en esa época Cerro tenía muchísimos jugadores O sea que estábamos llenos Yo vine No había lugar Vamos a ser sinceros Estaba Ganso Benítez Estaba Ulesí Estaba Viera El Uruguayo Estaba César Benítez Luis Cardoso Era un La zona defensiva estaba Y yo no tenía espacio Hasta un día Yo le pido al profe Fosati Si podía jugar la reserva Entre nadie Juega la reserva Me fui como dos meses yo Entre nadie Juega la reserva Y cuando volví Fosati Me dijo Tengo un lugar Y te pongo ahí Y bueno Uno quiere jugar Y por suerte Se me dio Jugué bien ahí Se me dio Todos los partidos que jugué Jugué bien en ese lugar Nunca jugué O sea que a vos te tocó Adaptarte a una posición Porque vos tenés un metro noventa No sé si Pero también jugaba en el medio Jugábamos con Fidencio Julio Santos Y Fabro O sea que vos tenías que recuperarnos Y darle a los O sea Tenían un equipazo Cerro Si Teníamos un equipazo Juan ¿Cuánto tiempo jugaste en el medio campo? Y jugué todos Como seis meses ¿Y te gustó o no te gustó? El tiempo me acostaba Porque no me ubicaba Por eso claro Pero después empecé a agarrarle la mano Manejaba ya el tiempo Del oxígeno Porque ahí te gastas mucho más No es como estando central Que de vez en cuando Nomás le metes un piquecito Claro Y después me empezó a gustar allá Porque tenía mucho contacto Con el balón Y estaba lejos de mi arco Porque yo ahí atrás Te he equivocado un poco Y tenés el arquero nomás allá Y me gustaba Me gustaba Y después Creo que ese fue Fosati Y vino el profe Chiqui Y el profe Chiqui me dijo Entrar en ese lugar Conmigo no jugáme Entonces A la cueva atrás Me tiró para atrás Sí, me tiró para atrás A la cueva atrás Qué loco ¿Y cuánto tiempo tuviste en Cerro? Cuatro años Cuatro años Sí 2012 al 16 puede ser Sí Profesor Nacional Cuatro años Que realmente Si me dicen Para volver a repetirlo Lo voy a repetir fácilmente Porque estuve muy bien Y costé que venía De un equipo Donde estuve nueve años En un equipo Que también Ahí crecí Hice todo Pero Lo que me dio Cerro Porteño Lo que me dio el club La gente La verdad que Impagable O sea que Estoy en deuda Con el club Por eso Más allá que A un momento Uno tuvo Algo Una deuda Algo por el estilo Cosa que no Pero si me pasaba Yo seguramente No estaba para reclamar Porque todo lo que me dio el club Quedo yo en deuda con ellos Víctor Ahí me contaba que Bueno Fueron campeones en el 2013 ¿No? Puede ser Apertura o clausura Fue En invicto Creo que salimos 2000 Clausura La usura del 2013 Con Chiquín Víctor Y después con Tiburón 2015 2015 ¿Cómo fue Que recién nos contaba Que Cómo fue ese año con Tiburón Porque Él asumía como interino ¿No? Sí, Tiburón fue El interino Después Creo que se fue Después de Estrada Creo Se fue a Estrada Y vino Tiburón Como interino Con el profesor Gustavo Florentín Sí Ellos interinaron Y La verdad que ellos Estaban empezando Estaban en la reserva Nosotros lo conocíamos Porque ellos estaban en la reserva Pero vinieron El profe Tiburón vino Muy profesional Se dejó ayudar Entre comillas Porque tenía un plantel Muy ¿Cómo se dice? De peso pesado Porque estaba Carlos Bonet Beltrán Fidencio Favro ¿Es difícil manejar un mercado? No es muy difícil Carlos Un plantel Y estaban los chicos Estaban saliendo Almirón Cecilio Domínguez Junio Alonso Creo también Estaban saliendo Era un plantel Era fácil de manejar Él vino Se acomodó Entre comillas Pidió ayuda En el sentido Para que nosotros Los más grandes Le ayudemos Y nosotros Hicimos eso Nos propusimos Un objetivo Que era ganar 6 partidos Ganar 5 Y salir campeón Y eso fue lo que Logramos Víctor Hay una anécdota Que ustedes Estaban concentrados No, ese es el profe Tiburón Bueno, el profe Como te digo Era interino Y no sabía Algunas cosas Y bueno Salimos campeón Una fecha antes Contra San Lorenzo En el estadio Salimos campeón Y nos quedaba El último partido Con Rubio Ñu O sea, ya campeón No, campeón Ya, ya Campeón Y concentramos Otra vez Liso concentrado Sí, Tiburón Muy profesional Muy europeo Y entonces Nos concentramos Y Entrábamos Todo concentrado Y La mente ya no está Más preparada Para jugar un partido Es más para ella Levantar la copa Y la medalla Y todas esas cosas Bueno, el profe No entendió eso Y en la concentración Bim, bum, bam, bam Bombas que van Bombas que vienen Bombas Petardos Rompeportones Entonces El profe El profe El profe Se sube En una de esas Se sube Para que ustedes Empiezan a tirar bombas Nosotros empezamos A tirar bombas Porque En el hotel ¿O dónde La concentración? No, yo quiero ser Más específico ¿Quién es nosotros? Y la verdad que Todos 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 Siempre hay uno Que tira La bomba Fue Diego Barreto Que vos le vea a él Que vos le conocemos Así como es Diego ¿Qué le hago? Es un personaje Sí Y bueno, empezamos a tirar Boom Pero vos sabés que No, es una bomba Que explotaba así Pagui No Es que te echaba El rebosque Te echaba a la pared Pero pará Ustedes concentraban En el lugar Donde concentra cerro ¿No? No, no En el club Ah, ok Donde ahora está Todo mejorado Ahora está mejorado La casa club Digamos Sí Y ahí Ese es dos pisos La parte de arriba De los jugadores No rompieron nada ¿No? No, no A unos rebosques Sí cayó Toda la pared ¿Y tú no? ¿Qué decías? No Y bueno Los jugadores están arriba Y en la concentración Del lugar de los jugadores Es sagrado Ahí casi Los entrenadores Casi nunca suben O no tendrían que subir A no ser que en casos excepcionales Porque ese es del jugador Y en una Después de dos, tres bombas Tiburón se sube Y Qué pregunta Qué puta Qué puta carajo ¿Qué pasa acá? ¿Para qué mierda concentramos? Después arranca una voz Allá del fondo Y dice Profe Ah, ya salimos campeón Vamos No, no es así Se baja todo enojado Al bajarse la calera Otra dos bombas Pero al lado de la pieza Y ahí Todo va ¿No se volvió a subir? No, ya no se volvió más a subir No, ya no No, era más momento Pirao Azul Claro Barreto Después Víctor Hugo ¿Quién más estaba? Pablo Videncio Pablo Beltrán Los Santos Sí Y creo que sí Julio también Todo piraguazú ¿Qué le vas a decir a esos jugadores? No, y más todavía cuando lograste ya el objetivo Obviamente no es una cosa para hacer, verdad No es una cosa para decirle Los chicos, mira, mañana salen campeón y echen toda la concentración No habilitaban así una cervecita Sí, no, claro que sí Sí Pero el técnico cedía o no Sí, no, en ese momento sí Sí Porque ese tema de la cervecita es muy sutil también Porque de una cervecita te vas a Pero vos sabés A unas cuantas barriles Víctor, yo te comento que nosotros en Brasil, ponele Cuando jugábamos afuera El entrenador después del partido te liberaba Yo no era de consumir Porque hasta hoy no me gusta la cerveza Pero los muchachos podían tomar cerveza normal Acá lo ven como Mirá, estás tomando cerveza Uy, no se cuidan Uy, qué borracho No, acá es cierto Es parte Sí El otro lado es normal cuando aquí como que hay un Sí, porque a veces está muy Está ese mito de que si el jugador toma cerveza es un borracho Y la verdad que no Hay jugadores que toman su cerveza normal Y nosotros en Europa era así también En la cena, tu copita de vino, tranquilo Alguno que otro, no está bien Ver a uno su cigarrillo también Claro Es diferente cómo lo toma nomás Muchas veces más acá Yo digo que acá va más por No sé cómo te digas Más por envidia nomás Porque todo el mundo toma Y el jugador, obvio, tiene que saber que tiene que cuidarse Tiene que hacer bien las cosas Pero de vez en cuando En una concentración o algo después de un partido Uno también Ese año también tuviste con Diego Lugano Diego Y hubo una vez que fueron a comer todos juntos En una cena Sí, fuimos a comer todos juntos Y bueno Se subió a los ánimos creo Y como te dije Como hablamos creo la otra vez en una radio Carlos Gornet Y toda esa gente se quita la remera Y hermano querido Como que te vas a quitar la remera vos ahí Contame, contame bien Contame bien Fueron a comer ¿Qué fue? ¿A un restaurante? Sí Fueron a un restaurante todo el grupo Sí, sí, todo el grupo Y después de la comida empezaron a cantar Sí, empezamos a cantar Y viste que sale la euforía Todas esas cosas Y bueno Cuando Carlos Gornet y Lugano se quitan la remera Obviamente Son espartacus Nosotros que Quítese ustedes Y dicen No, yo me pongo otra remera ¿A qué me voy a quitar la remera? Estaban comiendo Y los dos empezaron a revolver la remera Y claro Tienen un físico Tienen un físico Es privilegiado Lo que pasa es que Si tenés el físico Andás en bóster también Si querés todos los días por la calle Claro, se cuida Sí, claro Es como Le dije a Carlos también una vez Cuando jugamos los partidos Y cambiamos la camiseta Él cambiaba la camiseta dentro de la cancha Nosotros cambiamos afuera Porque él sí tiene para Carlos Carlos está igual Sí Se recuida Se recuida Ese grupo Eso es lo que más extraña Se extraña Y se extraña ¿Sabes lo que más extraña? Y me tocó hasta los últimos tiempos El Rubio Ñu Independiente Y ya en esa época ¿Sabes lo que más extraña? Que nosotros Antes en el vestuario Terminaba el entrenamiento Y nos quedábamos Vivíamos Nos reíamos Hablábamos de esto ¿Qué pasó en el fútbol? ¿Qué pasó allá? ¿Qué pasó allá? Era más Era más Hoy en día Aparte de que Si no están en su celular Los 22 jugadores Terminan, se bañan Y ya se van No viven en ese vestuario No viven en el fútbol Se van y tienen El fútbol es grupo Es grupo Es grupo también Es muy importante Claro, claro Ahora por ejemplo Termina la práctica Me pasó En el Rubio Ñu Independiente En el último tiempo Yo me quedaba Hasta el último entrenamiento Todo el mundo se iba Y es el mayor déficit De la selección paraguaya actualmente No entremos en esa selección No, pero yo No, no, no No, no Yo sé que no quiere hablar Pero hay que decir las cosas como son Estos chavos quieren Estos chavos quieren Estos chavos A modo de comentarios nomás En la selección Y en muchos clubes también Pero falta La concentración Yo creo que En mi época O sea que cuando nosotros jugábamos Nosotros la concentración La usábamos diferente En el sentido que Si nosotros estamos en una pieza Entre tres A mí me tocó estar tres, cuatro años Con Ortigosa Con José Sí Ortigosa era el delantero Y yo era el defensor Y nosotros hablábamos José, mira Nosotros mañana jugábamos Yo llevo la pelota Jugábamos contra un equipo Que no espera No nos presionan Yo llevo la pelota Me da Y yo directo a él El pivotea Hace lo que Hablaban de la jugada Hablábamos lo que teníamos que hacer Y hoy en día Yo creo que Es más Estamos en otra cosa Menos lo que es Entrar en esa cancha Y hacer lo que tenemos que hacer O hablar O dialogar Que tenemos que hacer Que no nos pueden ganar así No esto Todas esas cosas El diálogo Yo creo que para eso Sirve la concentración Aparte de descansar Víctor Ya nos vamos a meter En tu etapa Cuando fuiste a Italia Y nos vas a contar Con las bestias que jugaste Me imagino Porque vi una foto En tu Whatsapp Que me criticaste Me tiraste una buena crítica No, no, no Y por lo tenés razones Porque cuando Cuando voy a tirar la foto Y quiero poner una frase Porque digo No, porque el señor Le pregunta a la gente El señor pone su Instagram Pone foto Y no pone ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿No escribe? ¿No escribe? No le pongo Yo por ejemplo Mira qué partido Tal día Con fulano No le pongo nada Tiro nomás Estoy aquí No pone nada Pone la foto Y yo le digo ¿Ponés algo por lo menos? No sé Y él se reía Pero ya me vas a contar Tu paso por Italia Porque me encanta Saber anécdotas de ahí La cultura Todo Y aparte Me imagino que Parla italiano Pero quiero que me hables De tu inicio ¿De dónde sos vos? ¿Cómo arrancaste en el fútbol? Mirá Si yo Vengo de De una familia Que crecí con los abuelos ¿Creciste con tus abuelos? Con los abuelos Más con los abuelos Que mis padres y mi madre Eran separados Ajá Me tocó desde chico Trabajar Y soy siempre orgulloso Por lo que hice ¿Pero de dónde sos vos? Yo soy de acá De Asunción De Asunción ¿Y tus viejos estaban separados? Separados, sí ¿Y te criaste con tus abuelos? Con mis abuelos ¿Maternos? Sí, sí ¿Y la relación con tus viejos? Y es normal Pero si vos me vas a parecer Mi viejo hoy en día Hace tres años Falleció, no estaba más Pero tenía una buena relación Con mi mamá también tengo Pero como te digo Como soy tema de los abuelos Estoy más pegado por ellos Porque ahí crecí Y ahí salí Y ahí me enseñaron a leer Ahí me enseñaron a la escuela Ahí me enseñaron todo Entonces estoy más ahí O sea que tus abuelos Fueron como tus padres Sí, sí, sí Y me enseñaron El sacrificio, el laburo Porque te digo Yo empecé el primer laburo De mi vida que hice Fue juntando latitas Que en esa época No se juntaba ¿Cuántos años? Y tenía Nueve, diez años La edad de mi hijo El más chico ¿Y juntabas latitas? Juntaba latitas ¿Y qué hacías con eso? Y la vendía Y trataba de tener Un poco de plata Para poder pagar mi estudio También en la escuela Cuando eso ¿Pero te acordás Cuánto te daban Por la latita? Y te daban 1200 el kilo Se pagaba por eso ¿Cuándo eso? Era aluminio, ¿no? Aluminio Aluminio Y por ahí tenía una suerte Y encontrabas cobre Y ¿sabés qué? Navidad era su día ¿Vos sabés qué? Ahora me sigues contando ¿Sabés? En Argentina O con mis amigos ¿Sabés que era tradición? Juntar botella De sidra ¿Acá se hace lo mismo o no? ¿Se hizo en algún momento o no? Sí, se hizo Nosotros juntábamos botella Y la cambiábamos No sé ¿Cómo vendés la botella? Pero vendíamos botella ¿Me hiciste acordar? ¿Con la botella de Cualquier bebida? No, la botella de sidra A mí me tocó también Y se vendía para Cargar las pinturas Los tines Todas esas cosas En las pinturerías grandes Claro, me hiciste acordar Una vez en mi casa Me acuerdo que habíamos Llenado de botella Y con eso nos fuimos De vacaciones Con los muchachos del barrio A un pueblo cerca Nada Bueno, ¿me seguís contando? No, y sí Bueno, hice el primer trabajo Y después me tocó trabajar ¿Tu abuelo de qué trabajaba? Mi abuelo Ellos tenían una despensa En la casa ¿Y vos nunca atendiste ahí? Sí, sí Algunas veces atendí Y algunas veces me llevaba ¿Sabes lo que me gustaba De la despensa? Algunas cositas ¿Te llevaban una cosa? Algunas cositas te llevaban Ahí algo así ¿Sabes lo que me gustaba? ¿Cómo doblaban el fiambre? ¿Ustedes vendían fiambre o no? Y un poco de todo Era un poco de un almacén normal ¿Sabes que nosotros Allá en Argentina Al lado de mi casa Cuando yo era chico Había Era chico de edad Porque el tamaño era Era lo mismo Era más grande Me cortaban el fiambre Y me encantaba Cómo hacían la vueltita Con el paquetito Te lo daban así En paquetito Y en ese momento Ahora no sé Ni cómo se vende Tipo un papel diario Sí Y te iba a preguntar eso ¿Vos no hacías ese dobladillo? No, no, no Esas cosas Donde el negocio podía perder Yo no entraba O si no echaba O si no comía algo Acá típico es El alargado Sí El que es tipo salame Ah, sí, sí, sí Acá en Guaraní Se dice Mejor grosero ¿Cómo se dice? En Guaraní Caire en vos No, ese es un poco grosero ¿Aquí se le dice? Sí Es la mortadela La mortadela antes La mortadela antes La mortadela antes Pero pará ¿Qué quiere decir eso? Ale, traducime A ver No, Ale que te traduzca A ver, Ale ¿Qué quiere decir? No, no, no No, y bueno Eso fue mi primer trabajo Después empecé a trabajar No digas, dice No digas Ya dijo No, me dice para acá Y me dice No digas Tienes miedo que yo diga ¿Viste? Es un programa serio Sí, no Y por eso no Y después empecé a trabajar De ayudante albañil también Que ese es un trabajo Que siempre había llevado en cuenta Y había respetado ¿Con quién trabajabas eso? Con unos vecinos que me llevaron ¿Y qué hacías? ¿Preparaba la mezcla? No, yo llevaba la mezcla Preparaba, llevaba los ladrillos ¿Sabes preparar la... Y con el tiempo empecé a saber ¿Cómo hacés? ¿Cal? Cal, el cemento La arena y el agua Y ahí empezó a revolver Y ahí revolver bien Pero tenés que saber ponerle la medida No es fácil Por eso le respeto mucho a esa gente Y más todavía Tenés que trabajar De seis de la mañana Hasta las seis de la tarde Sí Pero eso te forma ¿No, Víctor? Te forma y te hace valorar Al final de cuentas La gente que invirtió En el sentido Tu abuelo Que te daban Para conseguir algo Seguramente un sacrificio Hizo en un trabajo Y eso te hace pensar Si tener la cabeza bien puesta Te hace pensar Y te hace valorar Y para seguir adelante A mí me encanta Cuando vienen los chicos Los invitados Siempre hablar de esos temas Porque la gente muchas veces Piensa que el futbolista Gana millones Y no sé qué cuánto Y viste que a veces Hay un poco de eso ¿No? Ah, los jóvenes Son todos millonarios O reclama una deuda En un club Y dices Ah, pero si gana Pero hay un Vos venís muy de abajo Como venimos la mayoría Y cuando empezás A tener dinero Uno valora y cuida eso Claro, claro Lo que pasa Lo que pasa Es que te das cuenta Con el tiempo Cuando estuviste ahí Después empezás a tener Decir Todo lo que es Y después me tocó Hacer el último laburo Que es el laburo Que más me gustó Que me llevó Mi papá me llevó ahí Que trabajaba en el mercado Yo vendía mandioca Trabajé mucho tiempo ahí Y me divertí Gané dinero No gané En el abasto Pero vivía bien Vivía bien Y trabajé Y aprendí muchísimas cosas Pero Víctor Pará Antes que me digas ahí ¿Qué fue lo primero Que hiciste con tu primer Con el sueldo Que empezaste a agarrar Plata en el fútbol Cuando empezaste a ganar plata No sé Tu primer sueldo O premio ¿Qué fue lo primero Que hiciste? Mira Messi Yo me acuerdo En el mercado Ganaba 30 mil guaraní Por día Después me fui Yo hice toda mi inferioridad En Olimpia Y ahí obviamente En la inferioridad no hay Los padres te daban Para tu pasaje Y todas esas cosas Pero algo salvaba Cuando me empecé Ahí en la selección Su-17 Ahí empecé a Porque ahí te pagaban por día Te pagan viático Te pagan viático por día Acá en Guaraní Y cuando te vas de viaje Te pagan en dólar Y ahí me empecé yo Desde chico Me empecé a independizar O sea que me empecé A comprar para mi televisor Para mi cama Y vivía en la cama Mi abuelo Todas esas cosas Pero el primer La transferencia Que tuve a Italia De mi primer Plata buena que agarré Compré una casa Y eso se lo regalé A mi familia A mi mamá Y a mis hermanos Y a mi papá Yo le di una casa A ellos Ah, le diste Sí Inclusive, mira Yo le di la casa A ellos Y soy orgulloso por eso Y yo me fui Después me caso Y me voy con mi señora A vivir en la casa De mi suegra En el tipo de empezar Pero yo cumplí con ellos En el sentido Esas cosas Son las que uno dice Es como Te sentí realizado ¿No? Claro Te sentí realizado Más allá que yo No tuve una relación Con mi viejo Eso por decirte Mira Esto ustedes se merecen De otra cosa Porque Pero siempre De honrarlos De honrarlos De buena manera La idea es que Ellos algún día Reconozcan eso Que vos cumpliste Tuviste ahí Que se reconozca eso Después Como te digo Me casé Con mi señora Nos casamos muy joven Yo tenía 17 años Estaba por cumplir 18 Me casé en diciembre Y cumplí 18 en febrero Hice una trampa Iba a casarme No podía casarme Pero me casar Porque me tenían que casar Porque me tenía que casar Porque se veía Que con la que me casaba Era la correcta Y aparte Vos tenés que aprovechar el fútbol La indicaba Tenemos que aprovechar el fútbol Porque Si no jugaba el fútbol Capaz que ni me miraba Gracias fútbol Hay mucho que gracias fútbol Porque si no Si No pero En mi caso Hay una cosa particular Porque ella también jugaba el fútbol Jugaba el fútbol Y nos conocimos en la Olimpia ¿Juega el fútbol? Juega, juega, juega Juega muy bien No lo suelo decir Porque si no se agranda Pero juega bien Bueno aguanta Vamos a meter una brevísima pausa Y ya nos seguir contando De Cuando más Así que ya venimos Dale Ya venimos Bueno aquí seguimos Con nuestro gran invitado Quiero recordarles Antes de seguir Porque nos estaba comentando Sobre Como conoció a su mujer Su mujer futbolera también ¿Futbolista? Si, si Ahora me vas a seguir contando Antes quiero recordarles Las redes Arroba A24 Compe Y Y America TV PY Pueden escribirnos Y también está Muchas gracias por los aplausos Porque siempre lo digo mal Y también está Mi Instagram No es solamente Twitter Le digo a la producción Es También Instagram Arroba Max y Biancucci Pueden escribirnos Y también está Arroba Lig UF González Les cuento que es Maxi en sus redes Si Hago una Muy activo Muy activo Hago algunas cositas Tengo algunos rims Ahora estoy toquero ¿Sabías? Si te lo vi Meto algunas cositas Pero Mi hija ¿Cuándo vas a bailar? Ya bailé Se nota que no me seguís ¿Bainaste? Se nota que no me seguís Porque ya bailé Tengo un video mío bailando Tenemos que ver acá Y no No me Se ve que no le diste like Me preocupa eso Amigo De verdad Me tenés Me debería de seguir Me debería de seguir y dar el like Bueno Nos metemos en nuestro entrevistado Que es lo más interesante Porque nadie quiere saber de mi Instagram Bueno Nos contaba Hugo Víctor Hugo Veniste mandioca Trabajaste en una despensa Juntaste la tita Venís bien Bien de abajo Conocés a tu mujer Tu mujer Futbolista Jugaba en Olimpia Jugaba en Olimpia Lo conocimos en Olimpia ¿De qué jugaba ella? ¿También saguero central? ¿Hacía la última de Saga? Lateral derecho Lateral derecho Sí Y no Y justamente Solo la solía acompañar En los torneos que jugaba ella Y pegaba mucho Pegaba Y le dijo No pegue más Tu mujer pegaba Y vos qué le decías Y le decía No pegue más Y me dice Ah vos me vas a decir ¿De quién aprendí? Te dice Y Perdón Hugo ¿Qué le ha pasado Señor Hugo? No, no Te estoy escuchando Les quiero preguntar Con su nombre Pues mi hermana es futbolista Por eso Laura Belgarejo Ella jugó En el Olimpia En el año Creo que 2000 Sí cuando No, no Me preocupó Señor Hugo Porque estaba muy serio No, no Le estoy mirando Bueno Entonces Tu mujer pegaba Y vos le decías Para un poquito Para un poquito No se hace eso ¿Cómo va a ser eso? ¿De dónde aprendiste eso? ¿De dónde viste eso? Gente señor Pero qué raro Futbolista Porque antes El fútbol de mujer Ahora está El otro día Estuvimos a A Santa Cruz Jessica Jessica Santa Cruz Estuvo sentada ahí Nos estaba comentando Y celebramos Que el momento ahora Del fútbol femenino Está creciendo Bueno Y en aquella época Me imagino que Nada La chica Difícil que una mujer Jugara al fútbol Y en realidad Era muy difícil Era poco visible No tenía tanto marketing Como tienes ahora No tenía tanto peso Ahora el fútbol femenino Por suerte Se está levantando mucho Le dan mucha importancia ¿Y a vos eso te pareció Este Seductor En tu mujer Que juegues fútbol? Sí, sí Claro que sí La verdad que me gustó mucho Y bueno Con el tiempo Después también Hoy en día Llevamos 20 años de casado Y con el tiempo Me di cuenta Porque en muchas facetas De mi carrera Y la que estuvo Conmigo realmente Siempre En todo momento Fue ella Ella fue Te cuento esta Mira te digo esta Yo me fui A Italia Hice un contrato De 5 años Por una plata Que hoy en día Un jugador De estos tiempos No se va ni Ni al aeropuerto O sea que en Italia Vos te fuiste Con un salario bajo Muy bajo Muy bajo Pero comparando Los 30 mil baraní Que ganaban en el mercado Obvio Yo me voy allá Allá tengo mi futuro Y llegó el punto Que jugaba en primera división En el calcio italiano En primera división ¿Qué equipo era? Brescia El Brescia En la época de Roberto Bayo Guardiola Toda esa gente Llegó un momento Que yo empecé a jugar Era joven 18 años Jugaba en el calcio italiano Con el mismo salario Y mi señora me dice No puede ser No puede ser Me dice ¿Qué? No puede ser Porque no teníamos representantes Nosotros El que me llevó Era un italiano Y me dejó ahí Y yo manejaba Y me dice No, no puede ser Hay que hablar con ellos Y yo ¿Y quién va a hablar? No, yo voy a hablar Me dijo ella ¿Tu señora? No, yo hablo Me dijo No, no Vamos, vamos Nos reunimos con el El No, ahí con el directivo Y le dice Mira Mauricio Se llama Mauricio Mira esto Y está así Nosotros Y no nos van a aumentar El salario Nosotros nos vamos Yo le llevo a Vito Y nos vamos ¿Así dijo Sí, directo Ella era mi Yo sentaba ahí Y yo sentaba ahí Mirando ¿Viste? ¿Cómo sabe esta cosa? Y le dice No No se puede Que todo No podemos darte Ganabas dos No te podemos a cinco No No vamos No vamos nosotros No vamos para Voy a ganar más Le decía ella Por decirle No, pero los huevos Que tuvo Para apuntarse No, no, no No quiero saber nada No, no vamos Y bueno Se levanta el otro Y dice ¿Y cuánto? ¿Con lo que quieres? Y tanto queremos Y bueno hablamos Boom Dénodios No Ella arregló todo el contrato Y hicimos un contrato A través de una extensión De dos años Una género Una género Y no Y claro Yo me quedé Luego impactado Porque ¿Cómo va señora? Y por eso te digo Que en gran parte De mi carrera De mi vida Ella estuvo En los momentos ¿Cómo se llama tu señora? Laura Laura Sí, ahí está Pero tenés que tener Una estatua de Laura Y la tiene tatuada En el brazo Hay que Y bueno Y por ese motivo Bueno Ella también Porque no es fácil También para una mujer Ir a los 18 años Dejar toda su juventud Toda su vida Casarte Irte con un Conmigo Con tu marido Dejar todo Y elegir hacer esa vida Y la verdad que No todo seguramente Fue siempre en color de rosa Como piensa la gente ¿Verdad? Claro, claro Porque juegas al fútbol Ganas mucho La gente muchas veces No sabe el sacrificio Que uno hace La gente por ejemplo No sabe que Yo Por el fútbol No le pude ver Nacer a mis dos hijos No le viste Nacer Nacer acá Y yo estaba allá Todas esas cosas ¿Vos estabas en Italia Cuando nacieron tus hijos? Y ellos vinieron Ellos nacieron acá ¿Y en cuánto tiempo Después los viste? Y después de tres meses Ellos pueden viajar En el avión ¿Qué sensación te dio Víctor Hugo? ¿Te dio rabia Por no haber estado? Tristeza Y me pasaba En esta época En mi vida Me llevaba mucha rabia Pero en ese momento Era joven No pensaba tanto Y no pensaba Y priorizaba Mi laburo En el sentido que Si por ejemplo Si estoy en una selección Y va a pasar algo No Si se puede solucionar ahí Y me puede solucionar Yo muero acá Donde estoy Más tranquilo ¿Entendés? En cambio Hoy en día Eso no es Se prioriza Se viene a jugar por algo Y tener algo No, se van acá nomás ¿Vos crees que ahora El jugador No prioriza su carrera Sino que prioriza Su familia Y obviamente Yo no digo Que no hay que priorizar La familia Pero a no ser Que sea un caso Muy grave Ahí hay que estar Claro Pero hay cosas Que creo que Yo digo Y yo hice Y lo hice Sin problema Pero eso también Por eso es lo que voy Que es muy importante A quién tener a tu lado Claro Y yo le tuve siempre A una mujer Que ahí estuvo plantada Y manejó la casa Y yo podía trabajar tranquilo Y podía quedarme Tres meses también tranquilo Sin mi hijo ¿Cómo fue el pedido De matrimonio? ¿Te acordás? Y la verdad que Ahí no hubo pedido Ahí yo agarré Ya como hijo Aproveché A que juegas Porque si no Te pasa el tren Y te entiendes ¿Cómo le agarraste a tu mujer? Me quiero casar contigo Y obvio Y obvio Me quiero casar contigo Desde el primer momento Pensé Y hasta ahora Pienso que Siempre fue la mujer ideal Y siempre va a ser Hasta que Dios diga Basta ¿Verdad? Porque hay que pelear Por eso Para estar siempre bien Por eso te digo No todo es color de rosa Qué lindo Usted señor Tiene cara de romántico Es muy puente ¿Usted es romántico? Y... Más o menos Maxi Más o menos No soy tan romántico Trato de no trasladarlo De la cancha afuera ¿Entendés? Mira que me empezó Y va a responderte Trato de dejar Todo en la cancha ¿Entendés? Lindo Encima ahora viene El día de los enamorados Y... ¿Qué van a ser 14? Claro No y la verdad que... ¿La vas a sorprender? Y te hago que sorprenderme Sin otra No porque también Imaginate esto Entré en el mundo De ella también Porque ella tenía un mundo Yo la conocía Ella es animalera Pero... Olvídate Olvídate Son animales que... Animales No le toquen los animales A mí no me gustaba tanto Yo no te digo que no le quería A los animales Siempre le quise Estuvo gato Estuvo perro Pero cuando entré con ella Ella me metió en ese mundo Y ahora soy yo ahí con ella Cualquier cosa para hacer Y tienen una... Y tenemos una fundación Pero es nuestra casa nomás Que nosotros hacemos pulmón Y tratamos de hacer Cualquier cosa Yo... Para ayudar a los animalitos A que tengan casas A que tengan casas Y a curarle A los gatos A castrarle ¿Tenés un Instagram Algo para que la gente Pueda buscar eso? Y generalmente Yo solo alzar mi Instagram Porque hacemos como se dice A pulmón nomás O sea que nosotros nomás Porque viste que... Para eso A lo mejor la gente Se puede enganchar Y puede colaborar con algo Y bueno... Sí, sí, claro Tenés el Instagram De Víctor Hugo Lo vamos a buscar Lo vamos a poner en pantalla Porque hay mucha gente Que le gustan los animales Y vamos a poner en pantalla Ahí está Que la gente pueda Comunicarse con vos En caso de... Tienen animales para adoptar Y todo ese tipo de cosas Sí, gatito Tenemos muchos gatitos Tienen muchos gatos Sí ¿Podés darle click A una de las fotos Para probar algo? Pará, pará Porque ahora Dicho esto Dicho esto Ah, no pone nada Ah, mira que linda pareja Por favor ¿Ves que él no pone nada? No pone nada por eso Eso es lo que yo decía Hace un rato Él pone la foto Semejante foto Y no pone un título Miren aquí Está ahí Roberto Baggio Él está allá atrás Porque esa ya la vi No, la de arriba La de arriba Miren, ahí atrás está él El que está adelante Es Roberto Baggio Jugaste con Roberto Baggio Esos son Ya que está tocando El tema de Roberto Baggio Esos son cosas Que nunca se te va a pasar Y se te va a olvidar La vida En el lugar donde estuve Y cuando llegué A ese lugar Pero Víctor A ver, pará Vamos a ordenarnos Llegás a Italia ¿Con qué jugadores Contame Jugaste primero? Roberto Baggio Y yo llego A Italia Creo que Porque no cumplí Los 18 años todavía Tenía que cumplir Para ser contratado Fichado ¿Verdad? Después cuando ficho Voy a una pretemporada Con la primera Terminamos la primera La pretemporada Y estamos en el vestuario Y yo entro en el vestuario Y en el vestuario Estaba Roberto Baggio Guardiola Luca Toni En ese momento Que no era todavía Lo que era Luca Toni El 9 Estaba el 9 No sé si usted La van a conocer Pipo Maniero Se llamaba Jugaba en el Milan Y varios jugadores más Jonathan Bacchini Que jugaba en la Juventus Son jugadores ¿Pero y sudamericano Había alguno o no? Había sí Algunos que otros Sudamericanos Habían En esa época No tan conocidos Después me tocó Jugar con Matías Almeida Sebastián Saja Que estuvo también Ahí en Brescia Ellos fueron después Ya Pero los que estaban No eran tan conocidos Pero vos llegas a hacer Un vestuario de eso ¿Cómo te ubicas? ¿Cómo saludas? ¿Cómo es ese vínculo Con semejante figura? Roberto Baggio Una de las grandes Estrellas Luca Toni también Ese primer ingreso Al vestuario Ese primer ingreso Roberto Baggio Todos esos nombres Que te nombré Se quedan en un vestuario Y el otro Y eligen tres Jóvenes de allá Para que estén con esto Para que aprendan Y en uno de esos tres Entré yo Entré yo Y ahí entra vos El ángulo Obviamente El respeto siempre Ahí En ningún momento Te hicieron sentir Que ellos eran El otro tenía un balón de oro El otro jugó 20 años En el Barcelona Capitán En ningún momento Al contrario Siempre Humildad Humildad Y te enseñaban O sea que No te enseñaban a vos particularmente Mira Maci Ten que hacer eso Pero con su trabajo Ellos te demostraban ¿Tenemos el audio ese? Ale Cuando él está hablando No sé si tenemos audio Quiero ver si habló en italiano No sé si metió italiano O metió ahí un Ese es un gol En la semifinal De un playoff Para subir en la primera Ese año subimos en primera Salimos campeones No tiene audio ¿Qué gol es? Víctor Y decime ¿Vos ya sabías Quien eran esas figuras? Porque a veces Uno no tiene conocimiento No lo conocemos Todos los de Europa ¿Vos? Yo a Roberto Baggio Nomás le conocía A ver si fue el penal Ese que erró No sé Yo por ese no me lo conocía A Guardiola no sabía Quién era por ejemplo Y sabía pero no tanto No tenía mucho referencia Poco a poco me fui dimensionando Este fue capitán Once años en Barcelona Champions League Claro Pasa que a veces uno no tiene No y era muy joven Pero yo Roberto Baggio Sí porque el penal ¿Cómo era Roberto Baggio Futbolísticamente En la cancha? No Maxi fuera ¿A quién era parecido? Fuera de serie Sí Fuera de serie Una El tipo El tipo no entrenaba Con nosotros O sea que el tipo Nosotros teníamos los días Lunes libre Y empezamos los martes Él empezaba los miércoles Y él tenía su preparador físico Miguel Enrique Miguel Se llamaba un argentino Que él entrenaba Él hacía solamente Los reducidos con nosotros O sea que él reducido Y nada más Pero los domingos Es como si fuera Que él estaba entrenando Contigo todos los días El que no lo conoce A Roberto Baggio ¿Qué estilo tenía? ¿A quién he parecido así? Bueno yo Yo Maxi ya jugué con él En la época Que era un poco Ya muy grande Él Y ya no tenía La misma velocidad Que tenía Cuando era más joven Que era total Pero tenía una clase Clase Una ubicación Y con la hora De definir Es una cosa Un tiro libre Porque te digo Un tiro libre Fuera del área Es un penal Qué lindo Qué lindo Y la primera impresión De los estadios Porque allá los estadios Son otra cosa Para Uyto Que tenemos un juego Vamos a hacer el juego Para no ¿Qué tenemos Ale? ¿El juego de las cartas? Bueno El juego de las cartas Son tres cartas Que vos tenés que elegir una Si la tenés en pantalla La podemos ir poniendo Porque creo que la gente No quiere verme a mí Ahí estamos Vos elegí una La que quieras Y vas a dar una imagen Y vos me vas a decir Ojo con lo que ponen Porque el otro día Estuvo tranquilo Pero hay veces No puedo estar tranquilo Sí, a ver Elegí una El dos El dos A ver Qué facha Qué facha Y el otro ¿Quién es? Ese es Guardiola Y el otro ¿Quién está? ¿Quién nos puede contar De esta foto? De esta te puedo contar Una nota Porque jugamos un partido Me acerco yo Porque le veo por primera vez En vivo a Batistuta Y le pido una foto Antes del partido Esto es antes del partido ¿En traje iban a...? Ellos sí, ellos sí Y nosotros íbamos en traje Ustedes estaban medio tirados Nosotros estábamos ahí Como en pijama Pero mirá que nosotros Ese partido nomás No fuimos en traje Pero del local Siempre traje Ese partido No sé por qué motivo Nos fuimos todos ¿Cómo era? ¿Cómo era cercarse? ¿Cómo fue? Contame eso No, yo me fui Le veo y le digo Por favor si me puedes sacar Una foto contigo Y si por ahí A mí me gustaba mucho Pedir las camisetas A mí me volvía loco Las camisetas Y cuando vos Yo cuando estuve en la época De esa época en Italia Vos cuando jugabas Contra los equipos grandes No sabés a quién pedir La camiseta ¿Entendés? Es una locura Era Y bueno Y termina el partido Ese partido Yo no jugué No entré Él entró en el segundo tiempo De cinco minutos Diez minutos creo que entró Y entró Y yo le esperaba A ver para la camiseta Y me voy Y me acerco Y le digo Sí, por favor Por favor Y me dice No, te doy a la vuelta Te doy a la vuelta Por favor No, si a la vuelta No sabemos si vamos No, te doy a la vuelta Y no me dio Pero le esperé a la vuelta Porque pensé que iba a la vuelta Y él justo se fue al Inter No, no Y ahí perdí Pero La humildad que tienen estos tipos ¿Serio? Yo me lo veo así Podemos poner la otra Yo me lo veo al bate así Digo Está perfumado Ahí voy a decir Cuando jugaba Yo le miraba Y le decía ¿Cómo? La facha que tenés Ah, la facha que tenés Quitate ese traje para jugar ¿Entendés? No, era un Esto Pero todo Todo también Todo perfumado Todas esas cosas Era otro Qué bestia A ver Uno o tres 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 La selección ¿Esto qué fue? 17 Sub-20 ¿Esto? Sub-20 Creo que fue El sudamericano En Uruguay ¿Cómo te fue este sudamericano? Clasificamos este al mundial Nosotros Este clasificamos al mundial Teníamos un buen equipo Buena camada Buena camada Ahí vemos a Anthony Por lo menos el largo Está Anthony Dante López Erwin Ábalo Teto Cristiano Edgar Barreto Y después Dante López Dante López También está Ángel Martínez Que está Enrique Mesa Blas López Que jugaba en Libertad El Chiperito Sí Jugaba bien Chiperito No le daba ni uno Pero el tipo Era un cerebro Muy bien jugaba Sí, sí, sí ¿El once quién es? El once es Julio Dos Santos El dieciséis También no lo tengo El dieciséis El once creo que es Teto Cristaldo El dieciséis es Ábalos Ábalos El que jugaba Ah, sí, Teto Ese es Teto ¿Qué equipo? No, teníamos un equipo Impresionante nosotros Y después en el Mundial En ese equipo Se acopló Nelson Aedo Qué bueno A ver, vamos a la siguiente La uno A ver Que no quiso elegir la uno No sé por qué A ver, esta debe ser la picante Ah Uh Qué lindo Ah, mirá Con Carlos Humberto Esa es una foto Que justamente Carlos me pasó En el Instagram Y Y me acuerdo Demasiado bien Porque ese partido Yo debuté En el calcio italiano En el segundo tiempo Entramos contra Carlos Humberto ¿Vos debutaste ese partido? Debuté en la cancha De la regina El gran hilo Lleno Aparte Jugaste No tenemos más Aparte Jugaste en un momento En el calcio Donde eran todas figuras El calcio era la mejor liga del mundo En ese momento Hoy sería la Premier Para mí Claro, la Premier Yo digo que Por un lado Es espectacular Pero por otro lado Con todos los monstruos Que te enfrentaste Eran imparables No, yo te digo Que imparables Había partidos Que tenías que marcarle Contra el Inter De Milán Tenías que marcarle A Crespo A Vieri Cambiazo Adriano No sabes De dónde colgarte Bueno Vamos a seguir Ahora con las anécdotas De Italia Quiero saber todo Una veridísima pausa No se muevan Ya venimos Dale Gracias En la pandemia hice una subasta para la ayuda y vi todo, me dolió muchísimo, pero sirvió para ayudar y también sirvió para que otra gente también haga algo para poder ayudar también en ese momento tan delicado que estábamos. Ah, vendiste todo. Tenía la de Sidor, tenía la de Costa Curta. Pero qué nombre se enfrentó. Samuel, Panucci, Casano. Sí, Víctor, y me decías que me contaste de un clásico. Fuiste a jugar el primer clásico ahí. Mi segundo partido en el calcio italiano, después del partido este contra la Regina de Carlo Humberto, nos fuimos a jugar a Bérgamo, a Atalanta. Y Atalanta-Brescia es dos ciudades cerca y es un clásico, no te puedo decir, ni Roma, Lázaro no es tanto como ese. Porque sí, había 40.000 personas, pero había más policía que hincha. Ah, se arma lío. No, 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 un infierno futbolísticamente hablando. Y perdimos 2 a 0. Y ahí es donde te digo que muchas veces, ahí digo que muchas veces decir que el fútbol a veces, no hay ídolos. Claro. Porque perdimos el clásico y el miércoles entran como 300 hincha a la cancha, a la cancha de entrenamiento y empieza a amenazar a cada uno. Los barra... Pero te vienen y no es que te dicen en las redes sociales, te vengo a buscar, ¿no? Estaban ahí. Los hinchas. Los hinchas. ¿Cómo le llaman a los barra? Lo de la curva. ¿Lo de la curva? Curva Nord, eran los más pesados de la curva Norte. Esos eran los más pesados. Y venían y daban miedo a esos tipos. Daban miedo. Y yo cuando veo que le dicen a Roberto Valle, vos puedes jugar hasta 50 años, pero acá tenés que correr. Ahí yo dije, ahí vi todo. ¿Así le dijeron? Sí. Y ahí yo dije... ¿Vos ya entendías el idioma? Sí, sí. Y acá sí. Y ahí me di cuenta que acá hay que correr. ¿Cómo le dijeron? A ver, repetir. No, le dijeron que... El italiano, el italiano. Guarda, Roby, que es cuapo y chocaré fino a 50 años, pero cuá debí correr. Porque si no... ¡Qué nivel, papá! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que es el italiano! Después de la música italiana. Cuando le diste a Carlos Humberto, ¿se encontraban ahí en el partido? ¿O ya se venían encontrando... En el partido. Ah, en el partido. ¿Cómo fue el saludo? ¿Después Bayron Matejó? ¿Cómo saludo Bayron? No, Carlos, prácticamente fue siempre en Guaraní. A mí me sorprendió mucho porque verle jugar... Yo siempre, cuando era chico, yo hice en las inferiores, le debía jugar a él. Este, un jugado para mí era uno... Monstruo. Pero verle jugar y jugar en contra de él es otra cosa. Estaba en Regina, ¿no? En Regina. Sí. Nunca vi un... ¿En Guaraní saludaron? Sí, en Guaraní. ¿Atengo, obvio? Sí, cambiamos camiseta. Pero en las canchas verle a ese tipo era... Jugador. Por eso mirás ahora y decís... Están lejos los jugadores para... Carlos Humberto, un jugadorazo que está hecha la invitación. Tiene que venir, Carlos. El señor es la media cancha, ¿eh? En cualquier momento tiene que venir. Pero con él tiene que hacer, creo que dos horas de programa. Tiene historia, ¿no? Tiene y cuando habla de Augusto. Yo le tuve... Le enfrenté y le tuve como entrenador y la verdad que... Hace poquito hablamos porque nosotros estamos juntos en la radio, quiero decirle, señor. Estamos juntos en la AM800. Sí, le escucho. Con Carlos. Sobre todo usted. Bueno, no se enoje, no se enoje. Ah, me va a calificar, claro, porque él es exigente, ¿viste? Hasta ahora, ¿cómo vengo? Bien, bien. Lo tenés que perder un poco más el miedo. Me gusta. En hablar de ciertas cosas. No, ¿sabes lo que pasa? Hay que tirar más bombas. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que los periodistas quieren sangre. Y nosotros somos futbolistas. Ellos quieren sangre, mirá. Quieren hablar de la selección, quieren hablar de esto. No es sangre. No estamos para hablar de fútbol, hablar bien. No quiero hablar de eso. Y volviendo al tema que, ¿sabes qué? Quiero tocar que los jugadores, que yo aprendí, los jugadores, cuando más grandes son, más humildes son. Porque me tocó acá jugadores, a enfrentar a los jugadores que, con todo respeto, no jugaban a ningún lado y por poco no te pisaban la cabeza. Por decirte esto, cuando cambié la camiseta con Ronaldinho, contra el Miran, el San Siro, yo le veo a Ronaldinho allá y dije, a mi compañero, le dije, no, yo no puedo perder esta oportunidad de pedirle la camiseta, semejante leyenda y semejante jugador. Y me acerco y le digo, maestro, no es que le dije, me puedes dar tu camiseta, me tenés que dar tu camiseta. O si no, nos cagamos a trompadas, le dije. Así le dije. Así le dije. ¿En español le hablaste? Sí, sí, en español le dije. Y se ríe y se ríe y me dice, tú, ¿por qué hay que pelear? Yo te la doy, ¿por qué hay que pelear? No, yo te digo porque yo quiero tu camiseta, le dije. Qué lindo, qué lindo. Contame, porque ya nos queda, ¿cuánto nos queda el programa, Ale? Y termina el partido, mirá que el tipo, yo le sigo y me lleva hasta el vestuario del Miran y ahí me da la camiseta. Y no es que agarró, no agarró mi camiseta, llevó mi camiseta. Imagínate la humildad que tiene ese tipo y lo grande que era. La misma cosa le pasó con el central Paolo Montero. Me fui a cambiar con él la camiseta y yo le digo, ¿para qué querés mi camiseta? ¿Para qué querés el mío? Le digo yo. Y ahí me dijo, me iba puteando, me dijo, no señor, si vos estás acá es por algo. Y si vos cambias mi camiseta, cuando vas a cambiar tu camiseta, tenés que dar el tuyo. Y ahí decís, ¡guau! Así te dijo, claro, vos no le querías dar la tuya. Porque yo decía, mira, semejante leyenda, yo, ¿qué vas a hacer? Le dije, no, yo me la llevo. Vos tenés que hacerte respetar, porque por algo estás acá, y por algo estás enfrentando, y por algo estás cambiando la camiseta. Y ahí te das cuenta, uff, qué mentalidad. Qué linda historia. Y te enseña eso, te enseña, porque capaz que, no sé, uno agarra y no sé, tira la camiseta de marejo, ¿qué haces? Porque cuando me fui a la casa del profe Carlos Humberto, cuando era otro técnico, me invitó al asado, estaba mi camiseta. Entonces dije, se ve que, porque Carlos Humberto, quiero o no, es una leyenda también. Si te viene de no cambiar camiseta con el señor. No, no, yo jugué en cerro, yo no limpio, yo camiseta con clásico no cambiaba. En los clásicos prohibido cambiar camiseta, ¿o no? Y puede cambiar, pero no llegaba a la casa. No, 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 prohibido, prohibido. No, generalmente si se cambiaba, se cambiaba. Yo le pedí la camiseta a Roque, lo que le pedí, porque era para una persona muy especial, particular. Por eso le pedí, y Roque obviamente, aparte de buen jugador, buenísima persona. Sí, sí, un fenómeno. Bueno, Víctor, te queremos agradecer muchísimo que hayas venido. Realmente la pasamos muy bien. Muchísimas anécdotas y muchas otras que no pudiste contar. A ver, mira. Hay algunos que no se pueden contar. Algunas que no se pueden contar, no se pueden dar a dormir. Pero bueno, queríamos agradecerte. La verdad que la pasamos realmente muy bien. Y bueno, a usted también quiero agradecerle, señor Hugo. Buenas noches, señores comentaristas. Muchas gracias, señor periodista. Y a ustedes que están del otro lado, muchísimas gracias por estar. Y los espero aquí el próximo sábado, en Maxi con vos por América. Chau.